Ante unos 200 militantes periodistas, el Partido Revolucionario Institucional celebró el 85 aniversario de su fundación. La alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez destacó que a pesar de las críticas y ataques que el PAN hace en contra de su partido, están seguros de que nuevamente sabrán convencer a los ciudadanos para que en el 2015 y el 2018 voten por el PRI. Además, envió un mensaje al PAN al decir que a dicho partido ya le ganaron y le van a seguir ganando. Finalmente, Bárbara Botellos destacó que continuarán atendiendo a las personas que habían sido olvidadas durante los años anteriores a su administración, es decir, en gobiernos panistas. Es por ello que esta administración privada se ha volcado en un proyecto social que está mirando hacia los sectores más desprotegidos, llevando servicios e infraestructura a quienes habían sido olvidados por los gobiernos anteriores. Con información de Carla Ruiz para m.com.mx Gracias por ver el video.